Música Música Recordemos que lo que Dios dice a Josué animándole y queriendo ayudarle Para que haga ya la conquista de la tierra prometida Estamos a las puertas, aún no han entrado en la tierra prometida Y fijémonos, porque es muy interesante recordarlo Lo que le dice Dios, esfuérzate Pues y ten valor para cumplir cuidadosamente todo lo que Moisés enseñó Es decir, para tener éxito tiene que tener en cuenta esta serie de cosas Primero, no acobardarse Esforzarse, porque será un don de Dios, se lo va a regalar Dios Pero con su esfuerzo, con su colaboración Con su esfuerzo máximo Pero con la seguridad de que Dios está con él Esfuérzate, decíamos en el versículo 9 Decía en el versículo 9, no te mando yo Es decir, ten la conciencia de que es lo que yo quiero que haga Y soy yo quien te envío Esfuérzate pues y ten valor Nada te asuste, nada temas Porque ya ve tu Dios, irá contigo a donde quiera que tú vayas Por lo tanto, fijémonos que esto a Josué Que cree en Dios realmente Le da confianza Confianza de éxito Sabe que tendrá que esforzarse, que no es fácil Pero para poder realizar esa fidelidad, para poder ser fiel No debe olvidarse en ningún momento de la ley de Dios Ese libro Que comenzó a escribir Moisés No debe apartársele nunca Ni de día ni de noche, le dice Dios O sea, la exquisita fidelidad A la palabra de Dios Y el éxito está asegurado Tras su esfuerzo Bien, pues vamos ahora A ver ya a Josué actuando Versículos 10 Podemos leer del 10 y el 11 solo Dio pues Josué a los oficiales del pueblo esta orden Recorred el campamento y dad esta orden al pueblo Preparaos y proveeos Porque dentro de tres días pasaréis ese Jordán Para ir a ocupar la tierra que ya ve vuestro Dios os da en posesión Se dijimos que la seguridad en la actuación de Dios Y en la presencia de Dios No exime de poner todos los medios humanos que dependen de nosotros Por lo tanto, primero Van a atravesar el Jordán Y ya al otro lado del Jordán No van a tener el maná Por lo tanto Se han de proveer De los alimentos necesarios Para ese tiempo Hasta que Puedan ya En la tierra prometida Vivir de los productos de la tierra Por consiguiente Esta orden se da a todo el campamento Para que todos estén preparados Para ese paso Seguimos versículos 12 al 18 A los rubenitas y gaditas Y a la media tribu de Manasés les dijo Acordaos de lo que os mandó Moisés Siervo de Yahvé Diciendoos Yahvé, vuestro Dios Os ha concedido el reposo Dándoos esta tierra Vuestras mujeres Vuestros niños Y vuestros ganados Quedarán en la tierra que Moisés os dio En este lado del Jordán Pero vosotros Armados Iréis delante de vuestros hermanos Todos vuestros hombres Fuertes y valientes Y los auxiliaréis Hasta que Yahvé haya dado A vuestros hermanos el reposo Como a vosotros Tomando también ellos Posesión de la tierra Que Yahvé Vuestro Dios Les da Después volveréis A la tierra que Moisés Siervo de Yahvé Os dio al lado de acá Del Jordán A oriente Ellos respondieron a Josué Diciendo Cuanto nos mandas Lo haremos Y a donde quieras Que nos envíes Iremos Como en todo Obedecimos a Moisés Así Te obedeceremos a ti Que quiera Yahvé Tu Dios Estar contigo Como estuvo con Moisés Quien revelándose Contra sus órdenes Te desobedezca Morirá Esfuérzate Y ten valor O sea Fíjemos que después De que al pueblo Se dirige preparar Con los alimentos convenientes Ahora se dirige En concreto A dos tribus Digamos y media La tribu de Rubén La tribu de Gad Y media tribu De Manasés Aquí hace alusión A un hecho Que nos relata En el libro De los números En el capítulo 32 Y también En el capítulo 3 Del Deuteronomio Es decir En este Su caminar Hacia la tierra prometida Le atacaron A los israelitas Los reyes de Sijón Y el rey de Ojo Y los israelitas Se defendieron Y los conquistaron Por lo tanto Esta tierra Al otro lado del Jordán Ya la habían conquistado Y estos Tanto Rubén Como la tribu de Gad Y la tribu De unos cuantos De la tribu de Manasés Les pidieron a Moisés Pues que les dieran A ellos Aquella tierra Que ya habían conquistado Para que pudieran Ya establecerse Tenerlos Sus ganados Es decir Que no siguieran Peregrinando Y Moisés Se lo concedió Con la condición De que Tal como el resto De los israelitas Le habían ayudado A ellos A conquistar esa tierra Ellos Cuando ya hayan Cruzado el Jordán Igualmente Les ayuden Al resto De las tribus A conquistar Sus tierras Cuando ya Cada cual Tenga Su posesión Entonces sí Que se vayan A su lugar Por consiguiente Ahora Josué Se lo recuerda Porque ellos Prometieron A Moisés Que sí Que lo harían Y vemos Que siguen Manteniendo Su fidelidad A esa palabra Dada Y por consiguiente Le dicen a Josué Que sí Que tal como lo habían dicho Lo harán Sus mujeres Sus niños Sus ganados Quedarán En la tierra Que ya tienen En posesión Y los hombres Digamos de guerra Los hombres Que eran capaces De ayudar A los demás Pues pasarían Junto con los demás Hasta ayudarles A conquistar Cada cual Su terreno Es interesante Observar Que estos Estos israelitas Que ya están A punto de entrar Vemos que Hay en ellos Una fe Que no tenían Sus anteriores Sus antepasados Sus padres Ellos tienen Esa fidelidad Y esa confianza De que Dios Ciertamente Les va a dar la tierra Y por lo tanto Animan a Josué Tú esfuérzate Tú ten valor Nosotros Vamos a estar contigo Es decir Tienen Les sostiene Unidos Su confianza En la presencia De Dios Y en la intervención De Dios Vale Entonces ya Está todo organizado Para empezar La conquista Pero Josué Primero quiere Ver de inmediato Qué tal es La ciudad A la primera Que van a encontrar Que será Jericó Entonces mandará Exploradores Vamos al capítulo 2 Y veamos los versículos 1 al 7 Josué Decir a Rahab Saca a esos hombres Que han venido a ti Y han entrado En tu casa Porque han venido Para explorar Toda la tierra Cogió ella A los dos hombres Y los escondió En el terrado Y dijo Cierto que han venido Hombres a mí Pero yo Pero yo no sabía De dónde eran Y cuando esta tarde Se iban a cerrar Las puertas Han salido Y no sé A dónde han ido Daos prisa Perseguirlos Y de seguro Los alcanzaréis Pero ella Los había subido Al terrado Y los había escondido Debajo de Tascos de lino Que para ello Dispuso en el terrado Aquellos hombres Fueron en su persecución Por el camino Que va a los vados Del Jordán Y una vez que salieron Se cerraron Las puertas Si os fijamos Que aquí nos encontramos Con una colaboración Inesperada Providencial Y precisamente De una prostituta Porque así es Como la llama En la carta a los hebreos Si queréis podéis buscar En la carta a los hebreos En el capítulo 11 El versículo 31 Por la fe Rahab La meretriz No pereció Con los incrédulos Por haber acogido Benevolamente A los espías O sea Aquí le llama Abiertamente Meretriz Por lo tanto Nos encontramos Con que Estos espías Que ha enviado Josué Para explorar La tierra Podemos pensar Y además Lo vemos enseguida Que la gente De Jericó Sabían Que estaban Haciendo Es toda esa cantidad De personas Que estaban Al otro lado Del Jordán Y por lo tanto Tenían miedo Como es lógico Y enseguida Lo vamos a ver Por consiguiente Van en secreto Como los espías Los espías No van abiertamente Pero nos encontramos Con que estos hombres Entran en casa De Rahab Una prostituta Podríamos decir Que aquí se cumple Lo que dirá Jesús Que las publicanos Y las prostitutas Os llevan La delantera Porque ciertamente Es una mujer pecadora Pero es una mujer Digámoslo así Que busca la verdad Y es una mujer Digámoslo así Que razona Con lógica Y con coherencia Y que tiene fe Porque si no No habría hecho Lo que hizo ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente En el pueblo Se corre la noticia De que estos hebreos Han entrado En casa de Rahab Que unos hombres Entraran en casa De una prostituta No era nada extraño Por lo tanto Ella lo reconoce Si es verdad Han venido Pero fijémonos Que astutamente actúa Dice Antes que se cierren las puertas Lógicamente Se trata de ciudades Amoralladas Y cuando se cierra la puerta Ya nadie puede Ni entrar ni salir Pues Estos hombres se fueron Y la gente Digamos Los enviados del rey Se la creen No tenían motivos Para no creérsela ¿No? Y lo razonable Es que piensen Que estos hombres Pues si han salido Se irán hacia el vado Se irán hacia el Jordán Para irse con los suyos Por lo tanto Van a perseguirle Hacia el río Jordán Tengamos en cuenta Que estas ciudades Eran con casas pequeñas Abigarradas O sea Muy amontonadas Una junto a otras Y la casa de Rahab Era una casa Adosada A la muralla Por lo tanto Tenía ventanas Que iban fuera Es interesante Observar Que precisamente Esta mujer Por este Este gesto De fe Y una mujer Prostituta Pues llegará A formar A ser A formar parte De la genealogía De Jesús Podemos verla Si queréis En el capítulo 1 De San Mateo El versículo 5 Si se han dado cuenta Rah Aquí quien es Llega a ser La madre de voz Y voz Es el padre De Isaí Isaí El padre de David Lo vemos Por lo tanto Tenemos Que en la genealogía De Jesús Que generalmente Solamente se dicen Los padres Hay unas pocas mujeres Pocas Y entre ellas Está Rah Rah Llega A tener esa dignidad De ser Un antepasado De Jesús Evidentemente Esto nos indica Cómo Dios No hace acepción De personas Y no tiene Ningún inconveniente Podríamos decir De tener en su familia En sus ascendientes Pues una figura Como la de Rah Una prostituta Pero evidentemente Convertida Que deja de ser Que deja de serlo Bueno Continúo Versículos 8 al 13 Antes de que los espías Se acostasen Subió Rahab Al terrado Y les dijo Yo sé que Yahvé Os ha entregado Esta tierra El terror De vuestro nombre Se ha apoderado De nosotros Pues hemos sabido Cómo Yahvé A vuestra salida De Egipto Secó las aguas Del mar rojo Y cómo Véis tratado A los dos reyes Amorreos Del lado De allá Del Jordán Soen y Gog Que disteis Al anatema Al saberlo Nuestro corazón Ha desmayado Y todos Se han acobardado Ante vosotros Porque Yahvé Vuestro Dios Es Dios Arriba en los cielos Y abajo Sobre la tierra Ahora pues Os pido Que me juréis Por Yahvé Que como yo He tenido misericordia Con vosotros La tendréis También vosotros De la casa De mi padre Y dejaréis la vida A mi padre A mi madre A mis hermanos Y hermanas Y a todos Los suyos Y que nos Libraréis De la muerte Se fijen En el testimonio De esta mujer En primer lugar Es interesante Darse cuenta Que nos ha dicho Que a estos espías Los subió Al Al terrao Diríamos Y los escondió Entre La cosecha Que habían hecho Del lino Esto nos da una idea De más o menos En qué época sería La época en que Se cosechaba el lino Más o menos Si no recuerdo Sobre el mes de abril Y Lógicamente Los que han venido Pues no lo han visto Pero ahora Tenemos la actitud De esta mujer Repito Hablando con estos espías Y revela Como ella Digamos Ha deducido De los hechos Que ella Ha conocido Que realmente Ella es un Dios Que actúa Y ella Que se lo cree Porque Les hace ver Les dice a estos Que efectivamente El pueblo El pueblo de Jerico Está acobardado ¿Por qué? Porque han escuchado Lo que ha hecho Dios Con el pueblo Al sacarles de Egipto Cómo pudieron pasar El mal rojo Diríamos Seco Y cómo Dios Les ha protegido Por lo tanto Esos hechos Revelan Que realmente Dios No es una idea Ni una ilusión Sino es una realidad Es un ser personal Que actúa Y que es omnipotente Y que promete Y cumple Y por lo tanto Sabe Y se corre La noticia Entre el pueblo De que es Yabé el que va con ellos Y los lleva Hacia Jerico Por lo tanto Ella está convencida De que efectivamente Van a conquistar Jerico Por consiguiente Si ha protegido A estos hombres Es para que a su vez Ellos Le protejan a ella Y a su familia Y por lo tanto Hacen Prometer A estos espías Que cuando Conquisten Jerico Porque está convencida De que ocurrirá Pues que le juren Que van a salvar La vida De su padre De su madre De toda su familia Y de ella Y ellos Lógicamente Se lo cumplen Se lo prometen ¿No? Y le dicen Podemos continuar leyendo Desde el versículo 14 Los hombres Le dijeron Te juramos Por nuestra vida Que cuando Yabé Nos entregue Esta tierra Haremos contigo Misericordia Y fidelidad Pero fijémonos Que La condición ¿Cuál es? Pues que no Los denuncien Porque claro Fijémonos Que estaban En esta situación La mujer Podía denunciarles Y por lo tanto Morían Pero Ellos Podían No proteger A ella Y se estaba Convencida Que moriría Por lo tanto Ellos Le prometen Que si no Le denuncian Cumplirán Eso Que ella Le ha Hecho Prometer Y ahora Fijémonos Cómo Esta mujer Les Les orienta Para ver Cómo escapar Porque claro No pueden salir De la ciudad Está La puerta cerrada Pero la providencia Hace que la casa De esta mujer Esté adosada A la muralla Continuemos Desde el versículo 15 Podemos leer Hasta el 21 Ella los bajó Con una cuerda Por la ventana Pues su casa Estaba adosada A la muralla Antes les dijo Id al monte No sea que los que os persiguen Den con vosotros Estad allí Escondidos Durante tres días Hasta que aquellos Estén de vuelta Y luego Id vuestro camino Los hombres Le dijeron Mira cómo habrás de hacer Para que nosotros Cumplamos el juramento Que te hemos hecho Cuando entremos En esta tierra Ata este cordel De hilo púrpura A la ventana Por la cual Nos has descolgado Y riúne contigo En tu casa A tu padre A tu madre A tus hermanos Y a toda la casa De tu padre Si alguno sale Fuera de la puerta De tu casa Su sangre Será sobre su cabeza Y nosotros Seremos inocentes Pero si alguien Pone la mano Sobre alguno De los que contigo Estén en tu casa Su sangre Será sobre nuestra cabeza Si nos denuncias Seremos libres Del juramento Que nos has pedido Ella respondió Sea como decís Luego los despidió Y se fueron Y ella Ató el cordel De púrpura A la ventana Evidentemente Aquí que dice Que ella colgó Este cordón De púrpura En la ventana No quiere decir Que lo hiciera En aquel momento Pero la señal Para que puedan saber De las ventanas Que tiene la muralla Cuál es Pues el cordón Servirá de señal Pero aquí tenemos Esta Digámoslo así Valentía De esta mujer Y esta fe De ella Descuelga A estos espías Con una cuerda Por la ventana No sé si se acuerdan Que después Se nos dirá En el libro De los hechos Que con San Pablo Pasó otra cosa Por el estilo También se salvó Escapando Dejándose caer Con unas cuerdas Igualmente Por la ventana En este caso De Damasco San Pablo Entonces ¿Qué le aconseja a ella? Pues que no se vayan Hacia el vado Porque si van hacia el vado Los del rey Lo van a encontrar Por lo tanto Que se vayan a la montaña Que es la dirección opuesta A la que los otros Le buscan Y esperen allí Tres días Después de tres días Se habrán cansado De buscarle Y volverán a su casa Y por lo tanto Ya podrán marchar Y aquí Vemos pues que Se comprometen Mutuamente A fidelidad Es interesante Ver como Fíjese Piensan en todos los detalles Porque claro Podrían echarle en cara Es que ha muerto Mi padre O mi madre O mi primo O lo que fuera Y por esto le dice El que salga De la casa Nosotros no somos responsables Ahora Todos los que estén En esta casa Ellos Se prometen Que harán Para que no muera Ninguno Y de esta manera No solo se salvará Raj Sino toda su familia Que efectivamente Ocurrió así Lógicamente Pues las cosas Ocurrieron Tal como Se lo dijeron Es decir Los espías Pues se fueron A la montaña Continuamos Desde el versículo 22 al 24 Los espías Se fueron al monte Y se estuvieron Escondidos allí Tres días Los que los perseguían Los estuvieron buscando Por el camino Sin hallarlos Los dos espías Bajando del monte Repasaron el Jordán Se fueron a Josué Hijo de Nun Y le contaron Lo sucedido Diciendo Cierto es que Ya había entregado En nuestras manos Toda esa tierra Pues los habitantes De ella Están acobardados De nosotros Si nos dijimos Como ellos Sacan una conclusión El pueblo Está acobardado Luego aquí Está actuando Dios Porque humanamente Hablando Los habitantes De Jerico Tenían más medios Para protegerse Que no los de fuera Recordemos que Una de las características De aquellas ciudades Eran aquellas murallas Enormes Y por otra parte El río Jordán En aquel momento En aquella época del año Iba desbordado Por lo tanto Lo normal es Que no puedan pasarlo Pero ¿Por qué ese miedo? Una persona Que está llena De miedo Difícilmente Se va a poder Proteger Por consiguiente Es el momento Ideal Para conquistarlos Porque Su moral Está baja Por esto A pesar De la situación Del río Josué Decide Conquistar La ciudad Vamos al capítulo 3 Leamos los versículos 1 al 3 Josué Levantándose Bien de mañana Partió de Setim Él y todos Los hijos de Israel Y llegados Al Jordán Hicieron allí Alto Y pasaron allí La noche Antes de atravesarlo Al cabo de tres días Los oficiales Recorrieron El campamento Y dieron al pueblo Esta orden Cuando veáis El arca De la alianza De Yahvé Vuestro Dios Llevada por los sacerdotes Hijos de Leví Partiréis de este lugar Donde estáis acampados Y os pondréis En marcha Tras ella Pero dejando Entre vosotros Y ella Una distancia De dos mil codos Sin acercarse a ella Para que podáis Ver el camino Que habéis de seguir Pues no lo habéis Pasado nunca Por él Como vemos Enseguida Josué Se pone en movimiento Y con toda la gente Se acerca Al Jordán Y es interesante Digamos Las pautas Que nos da Josué A la gente Después de tres días Que van recorriendo El campamento Informando Etcétera La idea es Que el arca No olvidemos Que para ellos El arca es La presencia de Dios Simboliza Esa presencia de Dios Por lo tanto El arca Será la que les irá Marcando el camino Ellos deben dejar Una distancia Para que si todos Lo puedan ver Y quienes son Los que llevan El arca De la alianza Recordemos Que era portátil Los hijos De la vida Los hijos De la vida O sea Sacerdotes Y levitas Es decir Tiene ese valor Ese significado Sagrado No cualquiera Lleva el arca Sino las personas Que han sido llamadas Por Dios Para dedicarse Al culto de Dios Continuemos Del 5 al 13 Y Josué Dijo al pueblo Santificaos Porque mañana Yahvé Hará prodigios En medio de vosotros Después Habló Josué A los sacerdotes Diciendo Llevad el arca De la alianza E id delante Del pueblo Ellos llevaron El arca De la alianza Adelantándose Al pueblo Yahvé Dijo a Josué Hoy Voy a comenzar A engradecerte A los ojos De todo Israel Para que sepan Que yo estoy contigo Como estuve Con Moisés Tú da esta orden A los sacerdotes Que llevan El arca De la alianza Cuando lleguéis Al borde De las aguas Del Jordán Os paráis En el Jordán Josué Dijo a los hijos De Israel Acercaos Y oíd Las palabras De vuestro Dios Y dijo Josué En esto Vais a conocer Que el Dios Vivo Está en medio De vosotros Y que no dejará De arrojar Delante de vosotros A los bananeos Los geteos Los jeveos Los fereceos Los gregeseos Los amorreos Y los jebuseos El arca De la alianza Del dueño De toda la tierra Va a entrar Delante de vosotros En el Jordán Tomad Doce hombres De entre las tribus De Israel Uno Por cada tribu Y cuando los sacerdotes Que llevan El arca De la alianza Del dueño De toda la tierra Pongan la planta De sus pies En las aguas Del Jordán Las aguas Del Jordán Se partirán Y las que bajan De arriba Se pararán En montón Nuevamente Tenemos aquí La actitud De parte de Dios Que tiene mucho interés Diríamoslo así De que el pueblo Sea consciente Que Josué Es intermediario Entre Dios Y el pueblo Y que por lo tanto Obedezcan a Josué Porque es Dios El que los conduce A través de Josué Es interesante Observar Cómo Dios Valora La obediencia Diceos que En la carta De San Pablo A los romanos Insistirá En que la desobediencia De Adán Trajo La ruina A la humanidad Trajo El pecado Y con el pecado A la muerte La obediencia De Cristo Nos trae La vida A todos Nos trae La salvación A todos Y en la carta De los filipenses Dirá Tener los mismos Sentimientos Que tuvo Cristo Jesús Es decir Un cristiano Que no tiene Espíritu de obediencia No sé hasta qué punto Se puede llamar cristiano La rebeldía La autosuficiencia No es cristiano Puesto que La obediencia La autosuficiencia Tiene su raíz En la soberbia Y la obediencia Tiene su raíz En la humildad Y Dios resiste A los soberbios Y da su gracia A los humildes Incluso llega a decir San Pablo Si os acordáis En la carta A los romanos En este momento No recuerdo la cita Que desobedecer A la autoridad Establecida por Dios Es desobedecer a Dios Evidentemente Cuando mandan Cosas que no están En contra De la ley de Dios Porque por encima De la autoridad humana Está la autoridad De Dios Eso es evidente Pero aquí Dios Quiere inculcar En el pueblo Esa actitud de obediencia Porque obedeciendo A Josué Obedecen a Dios Es que este es el pensamiento Y por lo tanto ¿Qué les dice? Pues los sacerdotes Deben llevar El arca Como dije antes A una distancia Prudencial Para que todos La pudieran ver Y que estuvieran atentos Para cuando Los sacerdotes Que llevan la alianza Empezaran Como a entrar En el agua En el Jordán Empezaran a mojarse Los pies Diríamoslo así Porque En ese momento Dice Se interrumpiría El curso del río ¿Y por qué? Pues porque El arca Es el arca Del Dios De toda la tierra Y esto se nos repite Se nos repite Que es el Dios De toda la tierra No es el Dios De Israel No es el Dios De De un país O de otro No Es el Dios De toda la tierra Porque es el creador De toda la tierra Y pensemos que esta es Uno de las enseñanzas Básicas Del Antiguo Testamento Dios El creador De toda la tierra Que permanece fiel Que es el fiel Que es el que nunca falla Y por lo tanto Deben fiarse de él Que es lo que se les pide aquí Porque pensemos que Es la época Repito En la que el río Jordán Iba desbordado Iba lleno Humanamente hablando Era imposible pasarlo Y sin duda alguna Esto les debía dar Una cierta Confianza A los de Jerico Porque si Quizás Podrían conquistarlo Pero de momento Les parecía No El río del Jordán Les impedía El paso Pero Dios hace ver a Josué Que lo mismo Que se interrumpió Pudieron pasar El mar rojo Podrán pasar El Jordán Porque Dios Es el Dios De toda la tierra Y Dios Que ha puesto Las leyes Digamos De la naturaleza Dios puede también Ir contra esas leyes Nosotros no podemos Pero Dios sí Porque es el autor De estas mismas leyes Pero Yo no sé Si se han fijado Que les pide A todos Antes de Empezar Y entrar En Jerico Que se Purifique Y esto es muy interesante Porque lo vemos continuamente Antes de una intervención De Dios Antes de una manifestación De Dios El pueblo Se ha de purificar Es En el fondo Lo que le dijo Ya a través de Moisés Es Dios el pueblo Sed santos Porque yo Ya veis vuestro Dios Soy santo ¿Cómo manifestaban ellos Esta necesidad Y este hecho De purificarse? Pues Lavándose Cambiando la ropa Y también se decía No tener relaciones Sexuales Era la manera De purificarse Nosotros hoy Sabemos que hay otra manera Mucho más eficaz Que es el sacramento De la penitencia ¿Por qué Jesús Instituye el sacramento De la penitencia? Pues porque Para acercarnos A Dios Que es santidad Infinita Necesitamos Purificarnos Necesitamos Librarnos Del pecado El pecado Nos hace impuros Alguien podría decir Bueno Pero lo que es Lo que se hace Cuando una persona peca Si el pecado no existe Si todo es natural Si es Es la naturaleza Nuestra Que somos así Pues si es verdad Nuestra naturaleza Es una naturaleza Caída Y somos así Somos pecadores Pero para acercarse A Dios Tenemos que purificarnos Porque Dios Es santidad Infinita Y entre el pecado Y la santidad De Dios Hay una incompatibilidad Absoluta Es imposible Encontrarse con Dios Felizmente Gozosamente En pecado grave Ni en pecado Menos grave Dios exige Una santidad Perfecta Hay aquel texto Famoso de Hebreos El que nos dice Que debemos Procurar Dijámoslo así Con empeño La paz con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Es un texto Del capítulo 12 De la carta A los hebreos Continuemos entonces Los versículos 14 al 17 Cuando hubo salido El pueblo De sus tiendas Para pasar el Jordán Precedido por los sacerdotes Que llevaban el arca De la alianza En el momento En que los que llevaban El arca Llegaron al Jordán Y los pies De los sacerdotes Que llevaban el arca Se mojaron En la orilla De las aguas Pues el Jordán Se desborda Por todas sus orillas Al tiempo De la siega Las aguas Que bajaban de arriba Se pararon Se amontonaron A mucha distancia Desde la ciudad De Alam Que está cerca De Sartán Y las que bajaban Hacia el mar De Arabá El mar De la sal Quedaron enteramente Partidas De las otras Y el pueblo Pasó frente A Jericó Los sacerdotes Que llevaban el arca De la alianza De Yahvé Se estuvieron en seco A pie firme En medio del Jordán Mientras todo Israel Pasaba en seco Hasta que todo el pueblo Hubo acabado De pasar el Jordán Aquí tenemos Una intervención Extraordinaria De la providencia De Dios Porque se nos dice Que en el momento Que los que llevan El arca De la alianza Empiezan a entrar En el río A mojarse Digamos En las aguas Que estaban desbordadas El curso del río Se interrumpe Y por lo tanto Dice Que muy arriba Deja de correr El agua Y la que había Se va Por lo tanto Queda seco Pueden pasar ¿Qué es lo que Pudo pasar? Pues Históricamente Hay dos momentos En los que ha ocurrido Algo semejante En el año 1267 Debido a un Corrimiento de tierra A causa de las lluvias Mucho más arriba Pues se interrumpió El curso del río Pensamos que el río No es un gran río Entonces si hay un derrumbamiento Que tierra Se pone delante Pues hasta que No suben Nuevamente Las aguas Superan ese obstáculo Pues está interrumpido Y en aquel caso Estuvo interrumpido 16 horas Y en el año 1927 Volvió a estar interrumpido En este caso Por un terremoto ¿Qué pasó En tiempo de Josué? No lo sabemos Pero pudo pasar Alguna de estas cosas El hecho es que Efectivamente Ocurre en aquel Preciso momento Cuando Los sacerdotes Llenos de fe Con el arca De la alianza Intentan Entrar En el Jordán En aquel momento Deja de correr El agua Y los sacerdotes Pues Se colocan En el centro Del río Es Dios El que está parando El agua Este sentido ¿No? Y Puede Digamos Es el momento En el que Todo el pueblo Puede ir atravesando Poco a poco Hombres, mujeres Niños, ganados Etcétera Atraviesan el Jordán Cuando ya Han atravesado Todos Se van Los sacerdotes Y el agua Vuelve a correr Fijemos que Aunque Humanamente Podemos Razonar El motivo La razón Por qué Se causó Esa interrupción Del agua No deja de ser cierto Que ahí intervino La providencia De Dios Pero fijémonos Que intervino La providencia De Dios Porque ellos Creyeron ¿Cuántas veces En el Evangelio Cristo Hace depender Un milagro De la fe Tu fe Te ha salvado Que se haga Conforme a tu fe Conforme a como Has creído Bueno pues Aquí Los sacerdotes Y todo el pueblo Auna Ya si creen en Dios Ya si confían en Dios Y con esa confianza Van a entrar A posesionarse De la tierra prometida Y efectivamente Dios va A intervenir Y yo diría Que esto es Toda una lección Para nosotros Porque Dios Es el mismo Dios no ha cambiado Luego ¿Cuántas cosas Nosotros Podremos conseguir Si queremos A Dios Si nos fiamos Si nos fiamos De él Ahora si queremos Asegurarlo Todo Con los medios Humanos Nuestros Pues no le dejamos Digámoslo Sin nada Que hacer a Dios Todo lo queremos Hacer nosotros Y nos quejamos De por qué Dios permite O quiere Y bueno Y crees Te fías De Dios Bien Les había dicho Que anteriormente Que uno De cada tribu Un hombre De cada tribu Debía Prepararse Para también Coger piedras Del centro Del río Vamos a ver En el capítulo 4 Versículos 1 Al 9 Cuando toda la gente Hubo acabado De pasar el Jordán Yabé Dijo a Josué Tomad entre el pueblo Doce hombres Uno de cada tribu Y dadles esta orden De ahí Del lecho del Jordán Donde los sacerdotes Han estado A pie firme Coged doce piedras Traedlas Y depositadlas En el lugar Donde acampéis Esta noche Josué Llamó doce hombres Que dirigió Entre los hijos De Israel Uno por tribu Y les dijo Id al medio Del Jordán Ante el arca De Yahvé Vuestro Dios Y echaos al hombro Una piedra Cada uno Según el número De las tribus De los hijos De Israel Para que sea señal En medio de vosotros Cuando un día Os pregunten Vuestros hijos ¿Qué significan Para vosotros Esas piedras? Les responderéis Las aguas del Jordán Se partieron Ante el arca De la alianza De Yahvé Cuando ella Pasó el Jordán Las aguas del río Se dividieron Y esas piedras Serán para siempre Jamás Un memorial Para los hijos De Israel Los hijos De Israel Cumplieron La orden De Josué Cogieron Del medio Del Jordán Doce piedras Como se lo mandó Yahvé A Josué Según el número De las tribus De los hijos De Israel Y llevándolas consigo Al lugar Donde pasaron La noche Las depositaron Allí Josué Alzó Doce piedras En el lecho Del Jordán En el lugar Donde habían estado A pie firme Los sacerdotes Que llevaban El arca De la alianza Y allí Han estado Hasta hoy Bueno aquí parece Como que hubiera Dos monumentos Uno Fuera En Gálgala Y otro En el centro Pero parece Que se trata Simplemente De que fue De allí De donde estuvieron Los sacerdotes De donde cogieron Las piedras Y el monumento Se hizo fuera No estaba En el Jordán Esto es lo que Normalmente Se interpreta Pero es interesante Observar Como Dios Tiene interés En que Sus dones No se olviden Porque bueno Se les ha solucionado El problema De aquel momento Para poder conquistar Jericó Tienen que atravesar El río Ya se ha solucionado Y entonces ¿Qué? Ya está Pues no Aquí ha habido Una acción Visible Sensible De Dios Y eso Tiene que ser Una enseñanza Para ellos Y para los que siguen Porque ¿Qué es lo que ocurría En el desierto? Pues que cada vez Que Dios intervenía Se les solucionaba El problema Por ejemplo No tenían agua No tenían carne Etcétera Pero luego se olvidaban Y cuando llegaba Otra situación difícil No recordaban Que Dios había intervenido Dios quiere Que no olvidemos Sus dones Y que nos sirvan Para entender Que Dios Está con nosotros Y que Dios Nos ama Y que Dios Se interesa por nosotros Aquello que dirá San Pablo Una carta a los romanos En el capítulo 8 Si Dios está Por nosotros ¿Quién Contra nosotros? Entonces Un memorial Que debe servir Para ellos Y para sus hijos Cuando sus hijos Le pregunten ¿Y esas piedras aquí? ¿Qué significan? Pues le dirán Es que Dios Nos permitió Pasar el Jordán Etcétera Y por lo tanto Será una catequesis Para sus hijos Un testimonio De que Dios Les salvó Y puede seguir salvándoles Porque Dios No ha cambiado Es lo interesante Que tendríamos que aprender Cuando se lee Y se comenta La Biblia Porque la Biblia Nos habla En este caso A un creto De intervenciones De Dios Y de cómo Dios Está protegiendo Al pueblo Porque Dios Ama al pueblo Pues repito Dios es el mismo San Pablo Nos dirá Todo lo que se ha escrito Se ha escrito Para nuestra enseñanza No solamente Para los hijos De aquellos judíos Sino también Para nosotros De cómo Dios Efectivamente Hace cosas Que humanamente Hablando Son imposibles Pero para Dios Como le dice El ángel A la virgen Para Dios No hay nada imposible Entonces Observemos Que Dios Lo que quiere Es suscitar En nosotros La confianza En Dios Cuando hay confianza En Dios Damos Diríamos así La posibilidad La ocasión A Dios Para que intervenga Pero si no Nos fiamos de él Si no contamos Con él En nuestra vida Por lo tanto Es muy importante Que no olvidemos Nosotros tampoco Estos hechos Bien Podemos seguir Desde el versículo Hemos leído Hasta el versículo 9 Ahora aquí Se nos va a dar Toda la serie Podemos empezar A leer Desde el versículo 10 Los sacerdotes Los sacerdotes Nos relatan Nos relatan lo que efectivamente ocurrió Primero es el anuncio, ahora la realización. Los sacerdotes llevan el arca y entra todo el pueblo de Israel. Y se nos insiste, vemos aquí la obediencia una vez más, como la tribu de Rubén, la tribu de Gaz y parte de la tribu de Manasés también van. Sus familias se han quedado al otro lado, no han atravesado el Jordán, pero ellos van armados, preparados para ayudar a sus hermanos que van a conquistar la tierra. Y se nos dice que eran unos 40.000 hombres. Y llegaron pues a los llanos de Jerico. ¿Y qué pasó? Pues que efectivamente el hecho de que el pueblo ve que la palabra de Josué se ha realizado tal como se realizó las palabras que decía Moisés, esto hace que la autoridad de Josué se afiance. Y por lo tanto los israelitas se fían y confían y creen, en lo que Dios a través de Josué les va a ir indicando. Podemos leer del 15 al 18 y quizá nos quedamos aquí. Yabé habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué dio a los sacerdotes esta orden, salid del Jordán. Y en cuanto los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yabé salieron del medio del Jordán y asentaron la planta de su pie en la tierra seca, las aguas del río volvieron a su lugar y se desbordaron, como antes estaban por todas las orillas. Sé que ha dado tiempo a que pasen todos, una vez que han pasado todos, tal como les dijo Josué, los sacerdotes que estaban allí con el arca de la alianza en medio del cauce del río, pues igualmente salen. Y cuando han salido el río vuelve otra vez a pasar y desbordar. Evidentemente, este hecho, no tenemos que pensar mucho, que lógicamente dio ánimo, dio confianza y dio seguridad de que Dios estaba con ellos, a los israelitas. Pero también a los de Jerico les dio pánico. Porque veían que efectivamente Dios, tal como le dijo la RAG a los espías, Dios estaba interviniendo. Entonces, si Dios les ha permitido pasar el Jordán en aquellas circunstancias, ¿qué cosa no les podrá conseguir? Por lo tanto, con ello aumenta el miedo y por lo tanto aumenta la subunerabilidad. Aunque, lógicamente, tratan de defenderse. Esto es cierto. Es decir, fijémonos que la tierra prometida, que lo que esto ya lo hemos dicho otras veces, es un don de Dios, ciertamente, pero lo han de conquistar. Y lo mismo pasa por nosotros. O sea, la santidad es un don de Dios. Si Dios nos ayuda, no nos ayuda, para nosotros es imposible. Pero, con la ayuda de Dios, podemos. Pero tenemos que conquistarla. Tenemos que esforzarnos por conseguirla. Pero se trata de una lucha que podemos tener la certeza de que la vamos a conseguir. Nos parece quizá una contradicción. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la podemos conseguir si yo me esfuerzo, tal como le dijo Dios a Josué, porque Dios me la da. Y, por consiguiente, eso es lo que Dios me pide, que yo me esfuerce por conseguirla. Que, en el fondo, no es sino pura misericordia de Dios, porque esto hace que yo tenga experiencia de que Dios me valora y que Dios cuenta conmigo. Dios no me trata como un muñeco. Dios me quiere. Quiere que yo también tenga la satisfacción del triunfo. Pero con la conciencia de que es triunfo de él conmigo. Aquí yo diría, San Pablo, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Pues lo mismo ellos. Tendrán que conquistarla, pero sin la gracia de Dios no lo conseguirían. Pero la gracia de Dios con ellos lo conseguirán. Y nosotros también. Pues continuaremos conquistándola el próximo día.